Hola que tal de nuevo amigo de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo en el que hoy les quiero presentar un novedoso launcher patrocinado por XDA y compartido en la comunidad que está todavía en estado beta pública, o sea que aceptan todavía beta tester para su prueba el cual es un tanto diferente y nos va a recordar algo al Facebook Home de Facebook aunque con muchísimas más funcionalidades que aunque acaba de comenzar promete mucho bien, lo primero voy a decir el nombre del launcher vamos a ver si lo encuentro me voy a ir aquí que me lo he mandado yo mismo por mail y os voy a decir exactamente donde está el launcher bien, aquí en el Play Store, con solo poner Flow Home Beta vamos a poder descargar de manera gratuita este launcher que se llama Flow Home os digo que es un launcher que nos va a dar una funcionalidad distinta a lo que estamos acostumbrados en Android y es muy similar al Facebook Home, aunque con muchas más funcionalidades como ahora os voy a enseñar si queréis haceros beta o pedir la clave del producto ya que desde la descarga de aquí, desde el Play Store al abrirlo se va a quedar en una pantalla donde vais a necesitar un código de invitación o un código de invitación para poder testear el launcher en su totalidad ya que si no, se os va a quedar en la pantalla esta de inicio y no vais a poder testear el launcher pero bien, lo que tenéis que hacer es a través de Twitter seguir a arroba flowhomeapp y desde ahí pedir el código de invitación y en unas horas os van a enviar el código bien, vamos a abrir el launcher para que veáis de que se trata y vais a ver que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados bien, una vez abierto el launcher vamos a ir a la pantalla principal del mismo y vamos a ver como es un launcher donde lo primero que vamos a ver es nuestra burbuja arriba o foto de perfil de Google y una foto que tal y como bajamos, una portada que se va a ampliar para que la veamos un poquito mejor aquí, a mano derecha, podemos ver como tenemos la notificación de la temperatura y el tiempo y a mano izquierda datos sobre la fecha de hoy septiembre 2 de 2014 lo primero que vamos a ver son una especie de tarjetas como podéis ver a lo Google Now que podemos modificar de los ajustes que nos va a dar la información de las últimas notificaciones recibidas como veis yo tengo aquí una notificación de Facebook y una notificación de Alfonso de Frutos, mi compañero que me ha dicho hola pues estas notificaciones nos van a llegar aquí, como veis la del Facebook y la de mi compañero de manera automática vamos a ver las notificaciones aquí en primer plano y después más abajo vamos a tener un acceso directo a todas las noticias a modo de timeline de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram que son las redes sociales que apoya este launcher como veis el sistema es muy visual y podemos estar informados de una simple ojeada de todo lo que ocurre alrededor de nuestras redes sociales por ejemplo vamos a entrar aquí en cualquier Twitter y vais a ver como sale una ventana emergente donde podemos ver la información hacer un favorito quitar el favorito o retuitear o la opción de abrir en Twitter que tengo que decir que los enlaces de aquí son completamente funcionales o sea que si clicamos en un enlace se nos va a abrir el navegador que tengamos predeterminado para acceder a la publicación bien, si vamos para atrás vamos a ver como con todo es lo mismo vamos aquí y como veis podemos abrirlo en Twitter vemos el extrato del tweet vamos a intentar ver uno de Instagram o de Facebook para que veáis que es lo mismo que vamos a pasar más para abajo a ver si tengo algo alguna comunicación de otra red social parece ser que todo lo que tengo aquí a primera de esto es Twitter vamos a bajar más aquí esta por ejemplo es una notificación de Instagram podemos ver como nos da la opción de abrir en Instagram si tenemos la aplicación instalada o marcarlo como favorito y vemos la fotografía en primer plano y con gran calidad bien, vamos a ver las opciones que tiene este lonche que son poquitas pero interesantes si hacemos un desplazamiento lateral desde la derecha a la izquierda nos va a salir el típico cajón de aplicaciones en forma de deslizamiento vertical o sea desde arriba a abajo donde tenemos nuestras principales aplicaciones que queremos tener aplicaciones a mano clicamos sobre una y tenemos la opción de desinstalar cancelar o añadir a sort code como veis aquí ya la he añadido yo como acceso directo ahora os explicaré como se accede a los accesos directos después tenemos aquí una pequeña lupa en modo de burbuja aquí a mano derecha en la parte inferior donde clicando podremos ir a buscar aplicaciones directamente por ejemplo si pongo maps me va a salir todo lo que sea relacionado con maps aquí tenemos la aplicación maps tenemos gmail todo lo que haya coincidido con maps por ejemplo tendrá algún gmail que esté relacionado con maps la aplicación cámara tiene acceso a maps a la ubicación etcétera etcétera bien vamos a ir para atrás y os voy a enseñar lo último que queda que es clicando suavemente sobre el cubo este que tenemos abajo a la derecha nos va a salir los accesos directos que hemos creado como veis yo me he creado un montón de accesos directos a mis aplicaciones favoritas para sin tener que hacer nada simplemente clicando aquí y clicando por ejemplo en teléfono acceder rápidamente al teléfono una de las cosas que me gusta de esta noche es su personalización en cuanto a manera de mostrarse vamos a ir a los ajustes del mismo a ver si me acuerdo como es ah si para ir a los ajustes del mismo tenemos que ir hasta arriba y clicar en nuestra foto de perfil y desde aquí se nos van a abrir los ajustes donde vamos a poder por ejemplo cambiar el tema a seleccionar entre todos estos por ejemplo tenemos el tema material duble donde si le damos y vamos para atrás vamos a ver como el tema nos ha cambiado completamente a estas tarjetas en dos filas de un modo tan colorido que más tenemos podemos cambiar la foto que hay por detrás la portada que tenemos aquí veis como tengo marcada la opción use custom header y desde aquí podríamos cambiar por la imagen que nosotros consideremos oportuno de nuestra galería si la quito pues nos va a salir la que por defecto trae el tema seleccionado el color de tema seleccionado vamos a cambiar de tema para que veáis otro vamos a poner por ejemplo el bordeles y le vamos a dar hacia atrás y vais a ver como es un tema diferente mucho más visual con tarjetas también coloridas pero con un fondo que no se amplía es un fondo así como un negro difuminado muy elegante aquí vemos como tenemos más visibilidad por ejemplo en la fecha y en la propia notificación de la temperatura o el tiempo que hace hoy que más vamos a cambiar otro tema y vamos a poner por ejemplo dos columnas light este es un tema muy sencillo veis como ha cambiado la foto de portada y es un tema más sencillito podemos ponerlo a una columna también aunque a mi me gustan más los temas a doble columna ya que tienen acceso a mayor información vamos a poner el single column dark que es a una columna y oscuro veis como la foto ha cambiado y tenemos aquí las tarjetas a modo único y que nos van a salir desplazando hacia abajo vamos a poner el tema que a mi personalmente me gusta bastante podría ser el material duble o el vertical duble aquí tenemos el vertical duble aquí no me gusta mucho porque las letras se ven como más cuesta más hay que forzar la vista más para leer el texto así que voy a poner por ejemplo el dos columnas light que está bastante bien aquí lo tenemos voy a cambiar la foto por defecto marcando aquí y escogiendo la foto que quieres utilizar voy a escoger esta del IFA aprovechando que pasado mañana salimos hacia el IFA a contaros todas las novedades acerca de esta feria de tecnología de consumo donde esperamos ver el Note 4 el Moto 360 terminales nuevos de Sony y sobre todo muchos smartwatch bien vamos a seleccionar la foto vamos hacia atrás y ya tenemos la foto cambiada como veis aquí nos siguen saliendo las notificaciones esta que tengo aquí de Facebook la de mi compañero Alfonso de Fruto para contestarles simplemente tengo que entrar y ya se le pondría aquí hola y simplemente ya estaría notificado bien vamos a seguir con las configuraciones del Launcher ya os digo es un Launcher que me está gustando bastante desde la siguiente opción vamos a poder cambiar la temperatura ponerlo en grados Celsius o en grados Fahrenheit por efecto sale en grados Fahrenheit al instalar la aplicación ¿qué tenemos más? pues para habilitar los servicios de Facebook Twitter y Instagram podemos seleccionar lo que quiera la frecuencia de actualización y lo que queremos que se nos muestre si solo el texto solo la foto o foto y texto esto lo podemos hacer en todas las redes sociales o sea en Facebook Twitter y Instagram aquí podemos ver esto sería esta pantalla donde pone el servicio setup es la primera vez que abrís la aplicación y ponéis el código de invitación correspondiente os va a salir esta pantalla de bienvenida donde os va a guiar para que os conectéis primero a vuestra cuenta de Facebook segundo a vuestra cuenta de Twitter como veis ya estoy conectado en todas y tercero a vuestra cuenta de Instagram y después para que clicando en este botón de notificación permisión habilitar el acceso a las notificaciones desde los ajustes de nuestro Android esta casilla de Flow Home tiene que estar marcada para que funcione la aplicación como es debido bien si vamos para atrás simplemente acabaríamos el tutorial dando la don y ya tendríamos acceso a nuestro launcher yo os digo que es un launcher muy interesante y que os recomiendo probéis acordaros que os tenéis que inscribir haciendo seguidores de la comunidad de Twitter de arroba flow home app y allí podéis conseguir vuestro propio código de acceso a la aplicación que todavía está en estado beta pero ya os digo que me está causando muy buenas sensaciones una manera diferente de interactuar con nuestro Android yo incluso en próximas actualizaciones del launcher incorporaría que desplazando si desplazáis desde la izquierda a la derecha vamos a borrar las tarjetitas pero yo incorporaría que por ejemplo desplazando desde el lateral izquierdo a la derecha más ajustado se incorporaran nuevas pantallas donde pudiéramos colocar nuestros widgets interesantes o imprescindibles para nuestro Android ya que es una opción de Android muy interesante que ahora mismo en este launcher no podemos utilizar que es el agregar widgets de escritorio pero yo creo que en próximas actualizaciones de la misma habilitarán nuevas pantallas para que podamos para que este launcher flow home sea compatible con nuevas con nuevas cosas con widgets de escritorio bien espero les haya gustado este vídeo y lo dicho si os gusta un me gusta hasta luego amigos hijo un me gusta un me gusta mis x Gracias.